Música Un trabajo articulado de toda nuestra Policía Nacional, de todas nuestras especialidades del servicio frente a un hecho delincuencial Y llamada telefónica a la línea de atención 123 de nuestra institución, de la Policía Tuvimos que reaccionar de manera inmediata frente a un intento de hurto a un vehículo de valores de la Brins, de la empresa Brins Está en desarrollo todavía el tema, estamos en este momento en inspección técnica judicial en coordinación con nuestra Fiscalía, nuestra seccional de investigación criminal y destacamos el trabajo importante de nuestra Policía una reacción y un trabajo impecable de la Policía frente a la actuación de poder impedir el hurto de este vehículo de lo cual tenemos cinco personas vinculadas al proceso En un principio estamos hablando de, al parecer, dos personas rescatadas tuvimos que rescatar de estos delincuentes, sin embargo, repito, están en desarrollo estamos investigando bien a profundidad qué es lo que sucede con estas cinco personas que están vinculadas ya esto pues se da evaluación por parte de la Fiscalía ¿Cómo ocurre un hecho como este en pleno Festival Padre Llenate donde está toda la Policía desplegada? Sí, precisamente en el marco del desarrollo del festival en horas de la madrugada pensamos que precisamente aprovechando esa oportunidad, digamos de que toda la policía estaba apostada en los eventos masivos, en los eventos públicos de celebración del festival querían aprovechar esta oportunidad para cometer este hecho criminal, este hecho delincuencial ¿Cómo fue que se presentó este caso, coronel? O sea, ¿cómo lograron entrar estas personas al vehículo? Estos delincuentes neutralizaron el vehículo de la empresa Brins y emprenden la huida afortunadamente hubo una reacción importante ya en ese mismo momento estamos recibiendo una llamada en la línea de atención 123 recibimos por cierto varias llamadas y afortunadamente teníamos todo el despliegue del servicio en toda la ciudad y eso permitió hacer bloqueo de las vías y emprender una persecución que nos conllevó acá a la vía estamos en la vía nacional que conduce a La Guajira como se pueden dar cuenta y pues destacamos un trabajo impecable articulado de todas nuestras especialidades del servicio y con las unidades del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrante se da la captura la ubicación de este vehículo y estamos en desarrollo de dejar a disposición a estas personas en el trabajo judicial que nos corresponde en el marco del debido proceso con estas personas de igual manera por tratarse de unas mujeres que estaban ahí en el lugar están vinculadas ahí, hay dos mujeres entonces estamos en desarrollo también el trabajo de nuestras mujeres policías que nos apoyaron también en este trabajo ¿Cómo lograron hacer que el vehículo se detuviera y cómo fue el proceso de negociación con ellos para que se entregaran? Como se dan cuenta, está el vehículo apostado aquí en la vía tocó utilizar maniobras importantes por parte de nuestros uniformados atravesar vehículos afortunadamente tenemos algunos policías lesionados con lesiones pero pues fuera de peligro hacer maniobras para poder reducir el vehículo y las llantas están totalmente destruidas ¿Y cómo fue la negociación con los sujetos? Bueno, un trabajo bastante importante de nuestra inteligencia policial y nuestro gaula de la policía también para hacer la negociación y uno a uno fuimos sacando a las personas uno por uno y ya en su medida, en el marco del debido proceso los estamos dejando a disposición de la Fiscalía ¿En qué estado de salud hay algunos heridos? Tienen algunas laceraciones menores están fuera de peligro en este momento los sacamos a todos en ambulancia custodiados, están custodiados por nosotros por la policía en este momento en el hospital estamos atendiendo dicha situación con la custodia que corresponde y la atención médica primordial Coronel, ¿sabrán de pronto si alguno de los capturados ya están identificados, tienen antecedentes? Estamos en desarrollo de la individualización y la plena individualización y verificación de antecedentes ¿Tienen información del monto que transportaba el vehículo? Estamos en este momento en el marco de la inspección está también la empresa Brins con nuestra personería cabe mencionar también acá que nos acompaña a Personería Municipal gracias por acompañarnos de igual manera nos acompaña nuestro secretario de gobierno del municipio doctor Felipe y estamos con Procuraduría en este momento realizando la inspección y el arqueo del vehículo Se escucharon varias detonaciones ¿fue necesario para abrir el vehículo? Sí, dentro del protocolo de policía utilizamos algunos elementos de aturdimiento un gas que utilizamos tal vez no más, no hubo necesidad de más y ya digamos el resto fue negociación ¿Se habla de dos mujeres y un hombre presuntos atracadores? Sí, al parecer estamos en este procedimiento de vinculación y de presentación ante fiscalía y ya la fiscalía es la que se encarga de evaluar el procedimiento ¿Dónde se encontraba el vehículo en el momento que fue abordado por los delincuentes? Eso fue en la zona céntrica de la ciudad y en este momento nos encontramos aquí en la vía nacional entre Valledupar y La Guajira ¡Gracias! ¡Gracias!